Otra parte, bien, también estoy contento de que Resumen del Cuerpo vea la luz el año que viene en Bahía del Sol. Resumen del Cuerpo es un libro anterior a los dos últimos que he publicado, que sin embargo ha hecho posible de alguna manera que esos libros posteriores se escribiesen. Y contiene alguna de las claves de toda la poesía mía, en el fondo parece que es la tragedia que llega con una voz de la conciencia, un codo, una voz íntima al poema. No he traído más que el final de un poema y lo voy a leer a otro. Dice así, Este pasaje existe sólo cuando lo imagino. Sucede siempre. Ha sido de acuerdo a sus viaductos de piedra, sus arterias aceturnas, sus áticos de cristal, sus órganos abiertos y verticales, la honda extensión de sus págramos deshabitados. No importa quién se mire a los espejos, esta decrepitud se transmite por inercia. Hay sitios que la voz ha sepultado. Corredores del planizo donde la realidad se mezcla con el deseo y pierde su propia sustancia. Así atraviesa los cercanos, imprescindos rastros de sus muescas, el mármol de su siena altiva, su corona de dioses, la hoja de sus gracios, de las tardillas astilladas de los mandamientos. Que subejo otra vez en su salida, desciéndose conmigo y hierro, el tacto ante la brama del bosque de su margen. Nadie podrá seguirme entre los nudos del agua, ni adelantarme la sombra que me asfixia, sus manos de fuego en mi garganta, su nudo de acero, que sólo haces con nombre que tanto nos tranquiliza. Pero vendiá la noche, sus cuchillos escultidos, de odio e instinto, de roce inaguantable, de ciro enrojecido, son de una quijada. Hay cibos que la música transforma en cánceres, ambientes de ventanas y refugios, en íntegos, pasos comunicantes, perdidos en la bruma, en breves espodones, a salvo de mauscracia. No creo que la muerte se quede entre nosotros, porque hace un larga que nuestros cuerpos nos aguantan. Suicidas son sus penas suplicantes, sus páginas abiertas, sus toallones sucriptas, sus pies sucesivos. Es un íntima voluntad de destruirse y renacer. Desde la urna se llorares con otro nombre, con otro silencio, con otra transición igual de insoportables. Y un trocito más. Existe un tiempo de bujulia y otro de solitaria meditación. No se suceden, se solapan. Y el tiempo de la mar se convierte en un monólogo cancino, en el espectro de una torturación y una negaria. Ahora debía recordar un naufragio, la tensión de la dramántica tupera de la mar en el vientre hostil del diálogo. Debía recordar la gente que llama, el talón de los básicos y la chequera. Debía eliminar el salto, y lo delivio de las sombras de la memoria, un día que sí.